Y esto va a ser el mismo tipo de cosas, excepto que ahora tenemos 15 mil pesos en efectivo, así que no volveré a calcular la depreciación. Va a ser el mismo cálculo que arriba. Aquí está. Son los mismos 11.000, pero ahora también tenemos dinero para ello. Así que conseguimos dinero por ello. Así que tenemos estos 15.000, todo lo demás es, en esencia, lo mismo. Por lo tanto, la primera entrada del diario es la misma. Vamos a tener que decir, vale, estaba en 88.000 en una depreciación acumulada. No está totalmente depreciado. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿tenemos que registrar más depreciación antes de hacer la enajenación que no se ha registrado? Porque no es fin de mes ni de fin de año, y por lo tanto no se ha realizado el asiento de ajuste. Y vamos a decir, sí, lo hacemos. Tenemos que registrar los 11.000 del medio año que ha pasado desde el último ajuste, que todavía no se ha registrado. Así que vamos a registrar nuestra entrada de ajuste normal. Eso va a ser el débito de gastos de depreciación. Así que es una F70. Vamos a copiar el gasto de depreciación, ponerlo arriba en B61, con el botón derecho, hacer clic y pegar. 1.234. 11.000. Entonces vamos a acreditar algo por los 11.000 que voy a hacer con nuestra fórmula de enchufe, negativo de estos 11.000 y luego a lo que vamos a ir. La cuenta a la que vamos a ir allí es la depreciación acumulada. Así que vamos a copiar la depreciación acumulada, hacer clic con el botón derecho y copiar, ponerla en la parte inferior en B62, hacer clic con el botón derecho y pegar 123. Ahora ese va a ser nuestro tipo normal de solo nuestra entrada de diario de ajuste que estamos haciendo aquí para prepararnos para el proceso de eliminación. Voy a sangrar esto, ir a la alineación de la pestaña Inicio, aumentar la sangría, y luego publicaremos esto. Por lo tanto, registraremos el gasto de depreciación en el balance de comprobación en el que estamos a 70 años. Así que diremos que es igual a 11.000 y entraremos y luego iremos a la depreciación acumulada. Vamos a incluir este lado en el balance de prueba. Aquí estamos en la celda H, 46 es igual a, apuntando a esos 11.000, lo que eleva el saldo de 88.000 en 11.000 a 99.000, ahora podemos ver que no estamos completamente depreciados. Otra vez. Son 110.000 menos los 99, todavía tenemos un valor contable de 11.000, pero esta vez tenemos dinero. Tenemos chatarra. Lo desechamos y conseguimos algo de dinero por la chatarra de 15.000, así que ahora, cuando hacemos nuestra segunda entrada en el diario, decimos, ¿se ha visto afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, tenemos 15.000 en efectivo en el desguace, así que voy a copiar el dinero. Nos saltaremos una línea y pondremos otra entrada de diario en B, 4064, con el botón derecho, haremos clic y pegaremos 123, y vamos a aumentarlo con un débito de 15.000 y luego haremos nuestro proceso normal para quitar todo de los libros. Y, de nuevo, es muy útil tener el balance de prueba, porque sabemos que esto tiene que llegar a cero. Sabemos que esto tiene que ir a cero, y luego solo tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que los débitos y los créditos se equilibren, lo que significa que registraremos la diferencia entre ganar o perder. Así que voy a hacer primero la depreciación acumulada, porque va a ser un débito y vamos a ir un poco más. Y en orden de los débitos en la parte superior como nosotros si podemos. Entonces, esto tiene un saldo acreedor de 99.000, necesitamos hacer lo contrario, que es un débito. Así que copiaremos la depreciación acumulada, haremos clic derecho y copiaremos, pondremos eso en B, 65 clic derecho y pegaremos 123, el monto será el 99.000 y recuerde, va a tener que, si no tiene un saldo de prueba y no publicó esto, va a tener que darse cuenta de que fue 88 y nosotros, hicimos un ajuste. Ahora son 99 que ahora tenemos que reducir a cero. Y luego el otro lado de esto va a ser la cuenta del equipo. Por lo tanto, tiene un saldo deudor. Tiene que bajar a cero porque estamos haciendo una eliminación. Así que haremos lo contrario a un crédito. Así que haremos clic con el botón derecho y copiaremos el equipo. Ponga eso en B, 66, haga clic derecho y pegue 123, voy a seguir adelante y sangrar eso en la pestaña inicio. La alineación aumenta en la abolladura, y la cantidad estará en D, 66 negativo, 110.000 bien, ahora los débitos no son iguales a los créditos. Estamos en 114 en los débitos. Estamos en 110 en los créditos. Eso significa que necesitamos otro crédito para estar en equilibrio. Así que necesitamos otro crédito, y voy a hacer eso con nuestra fórmula de suma negativa. Si resalto esto, hará los cálculos para nosotros 4.000 o si digo que es 114 menos 1.10, 40.00 usaremos nuestra suma negativa. Fórmula de enchufe, suma negativa. Haga doble clic en la suma. Destacamos desde el 15 hasta el 110 y eso nos da nuestro 4.000 que necesitamos. Ahora, de nuevo, es un poco confuso decir que va a ser una ganancia o una pérdida. Sí. Recuerde, eso siempre va a ser una ganancia o una pérdida cuando estamos desechando. Puede ser confuso saber cuál es cuál. Aquí lo más confuso en este caso, si luego en los anteriores, si lo miras, por supuesto, el valor contable es 110 menos 99 u 11.000 y obtuvimos 15.000, por lo que obtuvimos más que el valor contable. Así que esa es una forma en que podemos decir que tiene que ser una ganancia. Aquí obtuvimos una ganancia. Obtuvimos más dinero que el valor contable. La otra forma en que puedes verlo es, por supuesto, que es un crédito, y los créditos son bastante buenos en el estado de resultados. Van a aumentar los ingresos negros. Así que esas son dos formas en las que se puede decir que va a ser un crédito. Así que vamos a copiar la ganancia o pérdida, hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en B, 67 clic derecho y pegar 123, voy a seguir adelante y sangrarlo, ir a la pestaña de inicio, alineación, aumentar sangría, y luego publicaremos esto. Primero publicaremos el efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Aquí está en nuestra hoja de trabajo en H, 61 diremos que es igual y señalaremos el efectivo. Y eso eleva el saldo de 500.000 a 15.000 a 515.000, aquí hay una depreciación acumulada. Aquí está en nuestro balance de prueba. Vamos a hacer doble clic en H, 64 porque ya hay algo en él. Haremos doble clic para ir al final de más y señalaremos esos 99.000, lo que reducirá el saldo a cero. Luego tenemos el equipo en 110, aquí está el equipo en el balance de prueba. Lo siento, aquí está el equipo en el balance de prueba. Necesitamos publicar eso en H, 63 donde diremos que es igual a, señale ese 110.000 que reduce el saldo a cero, y luego el último que tenemos la ganancia o la pérdida en la disposición de 4.000. Lo publicaremos aquí en H, 71 diciendo que es igual a punto a ese 4.000 llevando el saldo de cero a 4.000 a 4.000, así que ahora que lo hemos eliminado de los libros, el equipo y la depreciación acumulada, registramos el efectivo, y ahora teníamos que registrar el gasto de depreciación, lo que redujo la utilidad neta, y luego registramos 4.000 de ganancia, lo que elevó la utilidad neta. El efecto neto de estas dos entradas de diario es de 7.000 puntos de disminución, por lo que, y recuerde esto, esto es un crédito. Eso significa que es un ingreso neto, los ingresos, menos los gastos. Y luego cambió, bajó en 7.000, lo que lo redujo a 59.000, por lo que la entrada del diario de gastos redujo los ingresos netos, y luego la ganancia en la venta lo elevó a una disminución neta de 7.000 más.